con mucha frecuencia. Tú defiendes un poco a Morena, ¿no? Y él como que tira muy fuerte. ¿Eso lo hacen porque tú le sacabas? ¿Y él allá o porque piensas realmente en lo que dices? Lo que tú dices es lo que sí lo piensas. Yo creo que México necesitaba un cambio, que era imprescindible, que ya había una tensión social muy importante, que hoy por primera vez en muchos sexenios, yo también, la gente se siente representada en el gobierno. Se han hecho muchas cosas buenas, se han cometido errores también. Como en otros sexenios. Como en otros sexenios. Pero creo que hoy la gente está más contenta con su presidente y con el gobierno de lo que había estado en muchas décadas. Desde que yo tengo memoria, no había estado la gente tan contenta con su gobierno. Yo entiendo que hay mucha gente que también lo odia y lo detesta a muerte y le parece lo peor. ¿El estaca sería uno de ellos? Cuando venga le preguntas. Por eso esto, que se entere el estaca, sí. ¿Que se entere el estaca del estado? Sí, sí, por supuesto. Lo hablamos todos los días en la corneta. Él tiene su visión, yo tengo la mía. Y yo creo que ha sido bueno para nuestro país. Entiendo que hay gente a la que le ha afectado. Pero todo lo que anunciaron a Pincitos del Sexenio, que el dólar iba a estar en 30 pesos, que se iba a desplomar el PIB, que la inversión extranjera iba a cesar por completo. Y no ha pasado. Nada de eso ha pasado. Se ha creado empleo. Tampoco la gasolina. La gasolina tampoco. ¿Qué? Que no iba a subir de 10. No ha habido gasolinazos. ¿Cuánto costaba el litro de gasolina? 23. ¿Cuánto? ¿Y cuánto costaba con peña? 11, ¿no? No. ¿Cuánto? No, no sé. Se ha subido, se ha subido. Bueno, la gasolina a lo mejor, no sé, es uno de los indicadores. Pero en general, ese cataclismo que le venía a México, con la ligada del peligro para México, nunca llegó. Ya se va a acabar el sexenio, estamos en el último año. Nunca llegó. Esa es la realidad. La gente está contenta. Sales a la calle y la gente habla bien del presidente. Hoy día, ¿tú platicas con tu hermano? Sí, mucho. El ex secretario de Hacienda. ¿Qué opina él del gobierno? ¿Qué puedes contar? Eso no es ventaneando, ¿no? ¿Qué te dice? Él dice que ve muchas cosas muy positivas en este sexenio, sin dudas, dudas. Otras con las que él no estará tanto de acuerdo. Pero... Él ya está fuera de la policía. Nunca en su vida va a regresar a la policía. Nunca, jamás. Es un güey muy brillante. Es un güey brillante, sin duda. Es el güey más inteligente que yo conozco. ¿Sabes a quién entrevisté? Después del burro. Por ejemplo, que hablaban muy bien de él. Entrevisté yo a mi querido Aristóteles Núñez, jefe del SAT. Que fue jefe del SAT cuando Luis era secretario de Hacienda. Y entrevisté luego a Osvaldo Santín, jefe del SAT. Y los dos hablan de él de una manera impresionante. Luis tiene una inteligencia brillante, de verdad. Mucha gente no lo sabe, pero antes de que terminara el sexenio, él fue a dar una plática a Naciones Unidas porque tenía una preocupación muy cabrona. La inteligencia artificial está llegando y no hay reglas, no hay leyes, no hay protocolos internacionales para manejar las consecuencias que va a traer. ¿Para ti es bueno o malo? Entonces, después de que dio esa plática en la ONU, lo buscó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo llevó y está encabezando un proyecto desde hace algunos años de cómo conciliar intereses, restricciones entre distintas naciones en el manejo de inteligencia artificial. Hoy en día es uno de los expertos top del planeta en el tema. ¿Tú crees que eso es bueno para el mundo de lo de la inteligencia artificial? ¿Va a beneficiar o va a perjudicar? Yo creo que como toda tecnología, pues es una espada de doble filo, que en unas cosas va a ser muy útil, pero va a armar pedo, ¿no? Sí, va a causar mucho desempleo, por ejemplo, ¿no? Dentro de unos años va a haber un pendejo digital en vez de este par de pendejos aquí. ¿Y por qué me señala? El otro día, ahí en la corneta, en Caliente TV donde estoy, me dijeron, a ver, ¿por qué probaron esa chingadera que ya tiene ese aparato nuevo, los Hank, con los que estoy? Y con este Jalau Casanova. A ver, el Burro Van Ranking, el nuevo Burro Van Ranking fue detenido en Miami con dos kilos de cocaína. ¿De dónde salió esa mamada, cabrón? Bueno, también vivimos en la época de la posverdad. Y lo puedes, y lo puedes, y puedes demandar a esos cabrones, pero culerísimo, ¿eh? Porque, que digan eso hasta cabrón, ¿no? Mira, de mí han dicho tanta mamada. Tú eres vulgar, criticaste, molestado. Me vale pito. Güey, cuando estás tan cerca de la política como estuve, yo durante tantos años...